La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinia.com Muy buenos días, hoy quiero destacar un segmento muy interesante que ha hecho Bloomberg alrededor de las fortunas de aquellos que se hicieron multimillonarios durante la pandemia de COVID-19, desde empresas de vacunas hasta plataformas de videoconferencias. No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast y activar la campana para que ustedes reciban, como siempre, la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? A estas alturas lo sabemos de memoria. La pandemia reconfiguró muchas cosas. Los hábitos de consumo cambiaron, se flexibilizó el modo de trabajar, creció la digitalización, proliferaron las compras y ventas por aplicación, en fin. Algunos cambios fueron temporales y otros llegaron para quedarse. Nos damos cuenta de ello en un momento en que ahora sí se regresó a la normalidad. Más allá del estilo de vida y los modelos de trabajo, hubo quienes evidentemente se hicieron más ricos, mientras otros perdían. Esto lo destaca Bloomberg News en un reporte sobre cómo el patrimonio de los multimillonarios al frente, por ejemplo, de empresas como Moderna, Zoom y Carvana se multiplicaron desde 2020, al ser negocios adaptados totalmente a lo que estábamos viviendo en ese momento, pero que también en poco tiempo cayeron y se ajustaron a la nueva normalidad, una vez que se dio la reapertura de la economía. ¿De quiénes estamos hablando? Bueno, pues ahí les va. De Stefan Bancel, el CEO de Moderna, Eric Yuan, el mandamás de Zoom, la plataforma de videos más solicitada durante la pandemia, y también de Ernie García, el CEO de Carvana, de compra-venta de autos. Estos tres nombres forman parte de una lista de 58 multimillonarios que vieron cómo su riqueza creció a un ritmo vertiginoso, para luego ver esa misma caída de la fortuna aún más rápido, como en una montaña rusa. A este grupo, Bloomberg lo está llamando los multimillonarios del COVID, porque su fortuna vino por la pandemia. En la opinión de Kim Forrest, la fundadora de la firma de inversión Boki Capital Partners, estas empresas llenaban un nicho que necesitaba ser resuelto, pero no fue algo a largo plazo. Hoy ningún multimillonario ha sido inmune a las alzas de la tasa de interés que han hecho los bancos centrales en su mayoría, para contener la inflación, pero las fortunas vinculadas a la pandemia han caído a un ritmo, como decíamos, más rápido, más vertiginoso. El que estén cayendo las fortunas no quiere decir tampoco que les vaya mal. El patrimonio neto medio de estos multimillonarios sigue siendo superior al que tenían antes de la pandemia, eso sí, pero las enormes ganancias que veían son las que se han ido desvaneciendo con el tiempo. Aquí solo les muestro el top 10, pero de los 58 multimillonarios del COVID, 26 tienen nacionalidad asiática, 18 proceden de Estados Unidos y Canadá y 10 de Europa. Esto es el dato del día. Vamos a hablar de un par de casos mientras me acompañan a mirar la siguiente tabla, si es que me ven por YouTube, Facebook o Spotify. Pueden ver por nombre a qué máximo llegó su fortuna durante la pandemia y cuál es ahora el estatus al 30 de septiembre de 2022. Empecemos por Stefan Bancel, el CEO de Moderna. Él incrementó su fortuna cuando las vacunas con ARN mensajero funcionaron contra el virus del COVID-19. En agosto de 2021, las acciones de Moderna alcanzaron su máximo histórico y la fortuna de Bancel creció hasta los 15 mil millones de dólares. Ahora, una vez superada la peor parte de la pandemia y la protección que las vacunas efectivamente dieron, el valor de este patrimonio cayó 75% y se ubica en los 3 mil 700 millones de dólares. Hablemos de otro protagonista de la pandemia, Eric Yuan, el presidente y CEO de Zoom, esta plataforma de videoconferencias que todos conocemos muy bien. En medio de la pandemia, la fortuna de Yuan alcanzó los 29 mil millones de dólares. Y cuando la gente poco a poco regresó a la escuela o a la oficina, su riqueza cayó 84% hasta los 4 mil 600 millones de dólares. De hecho, en 2021, Yuan donó cerca de un tercio de su participación en la compañía. En pantalla también pueden mirar el ascenso y caída de otros directivos como Ernie García de Carvana, que se fue de los 22 mil a los 4 mil millones de dólares, o Toby Lut de Shopify, esta plataforma que crea escaparates para los pequeños negocios, tiendas online. Su fortuna se fue de los 14 mil a los 3 mil millones de dólares. Hay un grupo de 131 personas que están dentro del índice de multimillonarios de Bloomberg, que también su riqueza en pandemia se duplicó. La diferencia con ese top 10 de los multimillonarios del COVID que les mostré es que estos otros empresarios pudieron mantenerse. La diferencia es que no dependieron de la manera en que el virus y el encierro alteraron los modelos de vida y de trabajo en el mundo. Ahora, más allá de la pandemia, ¿cuáles son los problemas del presente? La alta inflación y las perspectivas económicas frente a escenarios de desaceleración con miras a una posible recesión. Hoy sabemos que no son los mejores para lo que se mira en 2023. Los organismos internacionales ven afectaciones en el mercado laboral y la desaceleración en la demanda de bienes y servicios en los países que son potencia mundial. Bloomberg cita un informe del Banco Mundial que precisa que en el mundo hubo por lo menos 70 millones de personas en condición de pobreza extrema en 2020, viviendo con menos de 2,15 dólares al día, que es el nuevo umbral definido por el organismo. Y esto fue una causa directa de la pandemia. Llegó el fin de semana. Muy contenta de cerrar una más en compañía de todos ustedes. Cuéntenme qué episodio les gustó más. Les voy a dejar la encuesta en la descripción del episodio. No olviden seguirnos para mantener cercana la comunicación, ya sea a través de Twitter, arroba la estrategia MX en Instagram y YouTube en la cuenta de Bloomberg Línea. Platicamos también, por supuesto, a través de mi cuenta personal en Twitter, arroba Jimena Tolama. Que sean buenos días de descanso. Próxima semana tenemos actualización de inflación en México. Nos escuchamos el lunes. Esta fue la estrategia del día. Escrito y narrado por Jimena Tolama. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.